Hola, muy buenos días. Este es el video número uno de la actividad tres de formación sí de calle ética. Ya terminamos. Muy bien, así que vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar como actividad número tres. También actividad sencilla para que la realicen sin mayor dificultad y las trabajen en tiempo y en forma, ¿de acuerdo? Nada de que ya me quedé atrás, de que no lo hice, nada. Ya es la última actividad del día treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno. Quieres realizar lo siguiente. En el cuaderno, copia la información que se encuentra en la figura seis punto seis, seis y seis punto siete. Se encuentran en las páginas sesenta y cuatro y sesenta y cinco de su libro de texto e ilustra cada una. O sea, lo que tienen que hacer es copia la información que se encuentra en la figura seis punto seis. Después de que la copié en la parte de abajo, pongo un dibujo alusivo a la información que me están diciendo en la figura seis punto seis y hago exactamente lo mismo con la figura seis punto siete. ¿De acuerdo? Así que esta actividad la vamos a trabajar en las páginas sesenta y cuatro y sesenta y cinco de su libro de texto. Nota. Les vuelvo a poner la nota. No olvides poner margen, fecha y título a todas sus actividades, por favor, para tener mayor orden y mayor control de lo que están ustedes realizando. Así que nos ponemos a trabajar, a echarle muchísimas ganas, ya estamos terminando y es la última actividad. ¿De acuerdo? Acuérdense, hay que trabajar de manera limpia y de manera ordenada. Ok. Hay que esforzarnos tanto en presentación de la actividad, pero también en contenido. Bien, así que nos vemos en el video número dos para ver cómo quedó esta tercera actividad. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.